Bueno, estamos de regreso. Vamos a platicar, tenemos en la línea telefónica y le agradecemos que nos dé este tiempo al presidente del Comité Estatal del Partido de la Revolución Democrática, Baltasar Zamudio. Licenciado Baltasar Zamudio, ¿cómo estás, Baltasar? Muy buenas tardes. Bien, Armando, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues muchos temas para comentar contigo. Empiezo por lo más relevante, lo más destacado, un posicionamiento que el PRD emite este domingo, donde, bueno, pues con mucha claridad le pide al gobernador del Estado que revise las políticas que ha venido aplicando en materia de seguridad pública y también que analice, así lo podría yo decir, la viabilidad de que continúen en sus cargos los funcionarios de esta área, el procurador Carlos Amarripa y el secretario de Seguridad Álvaro Cabeza de Vaca Baltasar. ¿Esto es una postura retórica? ¿Van ustedes a plantarse frente al gobernador y decirle que ya no aguanta más la situación? ¿Qué es lo que va a hacer el PRD? ¿O es un boletín dominical nada más? Platícame. No, la situación es preocupante y obviamente implica el realizar y plantear varias cosas. Primero, mencionar que a lo mejor ha sido testigo del asunto. Este tema no lo hemos señalado desde el domingo. Ha sido una circunstancia sistemática de parte nuestra. La preocupación de lo que está sucediendo en Guanajuato, tenemos tranquilamente un par de años señalándolo. Pero se ve un incremento notable este medio año, este junio y lo que va de julio, ¿no? El tema me parece que es preocupante y debe llamar a todos los actores de la entidad a buscar una alternativa distinta para hacer las cosas. Creo que no es posible mantenernos en el estado en que nos encontramos. No es posible el que haya una actitud simplemente evasiva y que de repente se busquen alternativas con un propósito netamente mediático de tratar de disuadir el tema. Porque la realidad es de que las muertes ahí están. Los hechos cada día son más violentos, cada día se agrava la situación. Vemos ya homicidios apenas del día en vías transitadas, en donde pareciera que hay ya un cinismo desbordado de quienes están cometiendo los homicidios. O sea, están nuestras ciudades, me refiero a Celaya, me refiero a León, a Irapuato, tomadas por el crimen organizado. Hay un repliegue de las fuerzas de seguridad municipales y estatales. Déjame decirte que por lo menos ya en el discurso se reconoce que hay un enfrentamiento de bandas del crimen organizado. Hace poco incluso se negaba, se decía que en Guanajuato no había crimen organizado, que esto venía de fuera. Hoy dicen, no, si están aquí, se enfrentan, se matan entre ellos, no afecta a los ciudadanos. Es el discurso oficial en este momento, un discurso que ha venido cambiando. ¿Ustedes cómo lo están viendo desde su posición de partido de oposición, Baltasar? Mira, efectivamente veía yo hace días la reacción a partir de los señalamientos y del incremento de índices en el Estado. Veía la reacción del gobierno del Estado en el decir que había un enfrentamiento de grupos organizados. Efectivamente lo que dices es correcto. Ya hay por lo menos un reconocimiento del tema, del problema, de la presencia de crimen organizado en la entidad. Pero me parece que no basta con ello. Primero, decir dos cosas. O sea, pareciera que entonces existe una justificación cuando se matan entre sí delincuentes. La impunidad en el Estado se puede dar a partir de ello. Y el otro tema, lo cierto es que no solamente delincuentes están padeciendo el tema. Veíamos el fin de semana el homicidio del dirigente o el líder de la Citatis. Aparentemente en un asalto a su casa. Es parte de la violencia generalizada que mencionamos, porque el tema no es solamente vinculado a crimen organizado. Hay un problema de violencia generalizada en la entidad. Ve uno las redes sociales y está inundado de hechos de violencia. El incremento exponencial de robo a casa habitación, de robo a autos. En fin, y no solamente se centra en determinadas ciudades. En algún momento se decía que era por la vecindad con Michoacán, que era la vecindad con Jalisco. El día de hoy el fenómeno está generalizado en la entidad. Y reitero lo que he venido diciendo. No es un tema con matiz ideológico o político partidario. Es un tema simple y llanamente del reconocimiento de una realidad social grave. Escuchan voces ustedes, Baltasar. ¿Les llegan a ustedes planteamientos o ciudadanos o de grupos organizados de la sociedad manifestando un cambio en su punto de vista con respecto a lo que pasa en Guanajuato en materia de seguridad y de criminalidad? Sí, sí los hay. Y me parece que la sociedad está percibiendo la gravedad del tema y la necesidad de un viraje. A ver, nosotros lo que hemos planteado desde hace rato es la necesidad, primero, de una coordinación estrecha en los tres órdenes de gobierno, donde nadie puede evadir la responsabilidad. Desde el tema de la federación, el Estado y obviamente los municipios sin distingo partidario, en donde todo mundo tiene que asumir la responsabilidad que toca. Y yo obviamente, el señalamiento es directo al gobernador, al procurador, al secretario de seguridad en el Estado, porque es a ellos a quienes les toca convocar y les toca asumir la responsabilidad de manera directa de la coordinación en la entidad. Y adicionalmente, por la gravedad del tema, porque implica no solamente desde el punto de vista, por las circunstancias que hemos visto, no solamente crimen organizado, sino se habla ya de un problema de descomposición social severo, pues implica una reconstrucción del pacto social. Oye, Balta, ante esto, déjame preguntarte, ¿ha cambiado la postura de ustedes con respecto a la inversión que se hizo en Escudo? Recuerdo que en un momento dado, aunque pidieron una auditoría, le dieron el beneficio de la duda, pensaron que podía funcionar. Ya nos enfrentamos a hechos, ha pasado más de la mitad del sexenio y el programa tiene funcionando un par de años. ¿Ustedes pedirían que se revisara esto concienzudamente? Hay que recordar que es una renta que se sigue pagando y se seguirá pagando hasta el 2018. Mira, reitero la postura que hemos asumido desde el principio. A ver, yo lo decía enfáticamente, es adecuado que se implemente o se utilice los avances en materia científica, tecnológica y cuanto haya necesidad para enfrentar el tema. Sin embargo, me parece que en este momento los datos dicen que no ha dado resultado, que no ha sido eficiente, que no ha sido eficaz. Y el tema también que desde hace tiempo hemos venido planteando es de que no puede hacerse a través de ocurrencias o de un solo evento aislado. El tema tiene que ser integral y que sí efectivamente hay necesidad de una revisión profunda de la parte reactiva del tema de seguridad, de cómo se está combatiendo el crimen y la violencia en la entidad y que obviamente allí se encuentra incerto el tema del programa escudo, de la inversión millonaria que se realizó, que se realiza por parte del gobierno del Estado. Multimillonario. Pero el tema me parece que tiene que ser integral. Y no puede ser aislado. Te pregunto otra cosa. Tus diputados en el Congreso, cuando se discuten los presupuestos públicos, ¿el PRD mantendrá una línea en general en todo esto? O sea, ¿van ustedes a ser más incisivos también desde el espacio que tienen? Y tus alcaldes también, los incluyo, los regidores en los diferentes municipios. ¿Veremos un PRD más preocupado por el tema de la seguridad y con una postura, partiendo de sus órganos de dirección, pero más orgánica en este debate público? Tiene que ser. Y estamos tomando medidas en el tema. Incluso el fin de semana pasado tuvimos un consejo estatal, acordamos un consejo en próximos días, en donde se abordan específicamente temas de preocupación en el ámbito político estatal. Y el tema central ha sido fundamentalmente el asunto de seguridad. Y reitero, nadie podemos hacernos fuera del tema. Creo que es un tema de responsabilidad compartida, sociedad y gobierno. Pero sí reitero, el gobierno del Estado debe asumir la responsabilidad de emitir la convocatoria correspondiente a todos los actores políticos y sociales para que se asuma una actitud distinta frente al tema. No habrá otra alternativa. Y yo, obviamente, en ello lleva implícito por la exigencia de la dirección estatal y en su momento el instrumentar acciones específicas con todas las autoridades emanadas del partido. Oye, te planteo otra cuestión. Hoy publicamos una investigación aquí en Zona Franca donde encontramos documentos que prueban que el gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Seguridad, precisamente le ha otorgado contratos por ocho millones de pesos a la propietaria de la Universidad Humani, que a su vez es presidenta de una mesa de seguridad en León, una mesa que se plantea como ciudadana, pero también interviene en el Consejo para Prevenir la Violencia contra las Mujeres. ¿Qué ves ahí? Esta, bueno, esta activista o funcionaria universitaria que es Rocío Nabejas también ha salido a darle reconocimientos y avales públicos a las políticas de seguridad. ¿Qué te parece todo esto? ¿Qué te dice? ¿Contratos por ocho millones de pesos para que me reconozcas desde una supuesta posición ciudadana que estoy haciendo las cosas bien? Mira, yo creo que, primero, me parece que el tema tiene varias aristas. Primero, yo creo que es legítimo que cualquier ciudadano u organización ciudadana busque el acceder a programas públicos para efecto de la promoción, difusión o el ejercicio de la función que tiene encomendada según su fin, el fin para el cual fue creado. Me parece que esa parte es legítima al final del día. Obviamente... Aunque estos contratos sean otorgados sin licitación de por medio. Por eso, para allá voy. Que obviamente eso implica la revisión bajo el tamiz de transparencia y revisión de cuentas, no una aplicación indiscriminada en función de las relaciones políticas, sino en función del ejercicio de la actividad que tiene encomendada o que pretende ejercer la persona o la entidad ciudadana que haya creado. Eso me parece que sería importante que se aclarara con precisión. Si efectivamente pasa bajo el tamiz de transparencia y rendición de cuentas. Y el otro tema, pues sí me parece también delicado, el que se utilice el recurso público para efecto de abonar a alguna organización o persona que como propósito sea el que se desvirtúe el discurso o el debate público sobre lo que está aconteciendo en el Estado. Bueno, y hay que decir que estos cursos son para prevenir prácticas delictivas, para prevenir adicciones, que es precisamente el cuide del asunto al que nos referimos, donde parece que las políticas no están funcionando. Aquí cito tu propio boletín y la postura del PRD, ¿no? Así es. Bueno, Balsar, otro tema. Gracias, órdenes. El Congreso del Estado y cómo se votó el pasado jueves, en la sesión del jueves pasado, el tema de los créditos que solicitaron varios municipios, uno de ellos bajo gobierno perredista, Acámbaro, otro bajo gobierno panista, como fue el caso de Celaya. Ustedes avalaron estos créditos, son, entiendo, para potenciar el programa Impulso, para que los municipios puedan aportar peso por peso a lo que el gobierno del Estado está también aportando en base a un crédito que también fue autorizado en el Congreso. ¿Qué negociaciones hubo? Digo, para conocerlas, para poner por encima de la mesa lo que pueda estar por debajo. ¿PAN y PRD se apoyaron mutuamente en esto, Balsar? A ver, yo planteo con toda precisión la postura inicial del tema. Cuando se plantea el tema del endeudamiento, lo que platicamos con los diputados, que incluso fue materia de discusión y de valoración en el Consejo Estatal, el tema era muy simple, bueno, con la relativa simpleza. El que la discusión y, en su caso, la aprobación o no de la solicitud de endeudamiento por parte de los municipios se diera en el seno del grupo parlamentario y se aprobó, tanto por parte del Comité Ejecutivo Estatal como por parte del Consejo Estatal, que los diputados revisaran, discutieran entre ellos, y tomaran la decisión del caso. Así fue como se planteó el tema. Pero siempre y cuando se revisaron fundamentalmente el tema bajo dos tamizas. El primero, que es el asunto financiero, la capacidad del municipio de endeudamiento y la necesidad del endeudamiento. Si efectivamente no había otra alternativa para efectos de hacerle frente a las necesidades, llámese de infraestructura, llámese de desarrollo social, llámese de cualquier circunstancia. Y en un segundo tema, es la pertinencia social de las obras. Si efectivamente las obras o las acciones que estaban proyectándose o planeándose por parte de los gobiernos municipales servían para efecto de mejorar la condición de vida de los ciudadanos de ese municipio. O si era simplemente una pretensión de generar obras o acciones con el propósito de deslumbrar o de... O de hacer proselitismo incluso preelectoral. Así es, es en ese sentido. Y creo que también el posicionamiento de los diputados del PRD fue en ese tenor. Creo que la función fundamental va a ser la supervisión y revisión del ejercicio del recurso. Y que en eso va todo lo que tiene que ver con impulso. Porque desde el punto de vista nuestro compartimos la preocupación de que es un tema fundamentalmente con un matiz electoral. Y que lo que hemos platicado y que hemos acordado incluso como una acción política por parte del PRD en la entidad que lo hemos de bajar a los comités ejecutivos municipales es la supervisión de la aplicación del recurso derivado del programa estatal y en términos concretos de la inversión de los municipios derivado de la deuda pública y que no queda exento de ello el tema de Acámbarón. Con toda precisión, la línea es pareja. ¿No te queda algún sabor de boca de que Impulso se pueda convertir en un programa netamente electoral o preelectoral? Ya se habla mucho de Diego si no hay como aspirante a la candidatura de gobernador. Sin duda la suspicacia es inmediata. No hay casi lugar a duda. Sin embargo, también, te soy sincero, a ver, hemos estado platicando y revisando el tema. ¿Sería criminal que dinero destinado al desarrollo social a ayudar a los más pobres de Guanajuato terminara en eso, no, Walter? No, sin duda. Sin duda. Y reitero, creo que lo que debemos hacer y que hemos de hacer es fundamentalmente el estar supervisando que efectivamente el recurso sirva para mejorar la calidad de vida de los guanajuatenses y no para efecto de beneficiar una pretensión política de alguien. Muy bien. Bueno, finalmente, el caso Julio César García Sánchez, el regidor del PRD en la capital, ahora enredado ahí en algún pleito donde ya no se sabe quién tiene la razón, si él o los otros, porque evidentemente todos andaban en estado de veridad. ¿Qué va a pasar? ¿No está arrastrándose la imagen del partido en la capital del estado donde obtuvieron una buena votación en las pasadas elecciones por este tipo de hechos, Baltzar? Sin duda, es lamentable lo que está aconteciendo y bueno, innegablemente este muchacho tendrá que pagar las consecuencias de los actos o no que haya cometido. Lo hemos dicho de manera muy puntual, nosotros no vamos a solapar, no vamos a apoyar una circunstancia de carácter irregular. En el tema, en el primer asunto, bueno, hay un proceso el de violencia contra una mujer. De violencia contra una mujer, así es. Me parece una circunstancia absurda en su momento la determinación del Poder Judicial en no haber asumido el caso y haber tomado la decisión de entrar al estudio y sancionar o absolver. Y que bueno, espero que si hay la disposición del asunto de colocar el tema del desafuero en el Congreso del Estado, lo he planteado con claridad a los diputados que se le dé para adelante, que se resuelva el tema donde se tenga que responder. ¿Quién no lo presenta? ¿La Procuraduría es la que lo tiene detenido? Tengo entendido que deben estar haciendo valoraciones, no tengo claridad, sin embargo, esa es la Procuraduría General de Justicia en el Estado a quien le compete el accionar y en su momento cuando llegue al Congreso del Estado que resuelva lo que tenga que resolver la pertenencia del tema y que en su momento a partir de los elementos probatorios que tiene la autoridad judicial que de igual manera resuelva y nosotros asumiremos la postura en ese sentido. En el otro tema, en el tema que se dio este fin de semana, pues sí creo que es lamentable que se haya dado el hecho a todas luces condenable y que tendrá que responder también en el mismo terreno, sea administrativo o sea jurisdiccional respecto de si hubo o no negligencia de su parte pero sin duda al final del día pues es... O incluso abuso de autoridad porque se dicen que él llamó a los policías para que detuvieran a sus contrincantes. Es lo que públicamente ha circulado y reitero me parece que es una circunstancia que él tendrá que aclarar y tendrá que resolver y tendrá que resolver el tema... Perdón. ¿Él sigue siendo miembro del partido? Él sigue siendo miembro del partido, está sujeto a un proceso... ¿Está votando posiciones del partido en el Ayuntamiento de Guanajuato o ya se maneja por la libre? Hasta ahorita ha habido medianamente una coordinación con los otros tres... Perdón, con los otros dos diputados del PRD... Mediana, dices. Así es, así es. Bueno. Bueno, digo, pues creo que ustedes en el pecado llevan la penitencia y ojalá esto se resuelva pronto porque como que el partido no hizo ninguna de las cosas de las que responsabilizan a Julio César, ¿no? Desafortunadamente hay una... Irremediablemente pues hay una vinculación y reitero, a ver, por parte nuestra hay un... al interior del partido hay un procedimiento que está instalado o instaurado en la Comisión Nacional de Ética y tendrá que venir una determinación tarde o temprano. Muy bien. Falta, gracias por la paciencia, por todos los temas que te tocamos, creo que era importante hablar de todos ellos y vamos a ver qué sigue con este planteamiento que te responde el gobernador del Estado cuando regrese de su gira. Por cierto, esa es otra pregunta, ¿qué opinas de esta gira del gobernador Márquez? ¿Es fructífera o no? Ayer anunció Michelin que por cierto ya estaba anunciada, creo que vio al Papa en la Plaza de San Pedro, no le concedió una audiencia y Guanajuato está ardiendo, ¿no? Mira, yo creo que en la acción demuestra cada quien tiene sus prioridades. A mí me parece que la prioridad para el gobierno del Estado debería ser otra. Simplemente. ¿Y la del alcalde de León que se fue de vacaciones? De igual manera. A ver, el tema es delicado, es complejo. Reitero, por más que se quiera, me parece que las muertes no pueden ocultarse. Veía yo algo, llama la atención sin duda, los conteos anteriormente eran por años, luego pasaron por meses, luego pasaron por fines de semana y ahora parece que incluso hay conteos diarios. Ayer una ejecución a las 5 de la tarde aproximadamente en uno de los cruceros más transitados de la zona norte o nororiente de la ciudad de León, en Hilario Medina y las Torres, congregó a más de mil personas ahí entre curiosos, consternados, los vecinos de la zona y bueno, pues la autoridad municipal no tiene cómo salir a tranquilizar a la gente. El tema es grave, hemos visto ya fenómenos de linchamientos en varias ocasiones y en varios pueblos y bueno, pues si es de preocuparse y me parece que debe asumirse ya desde otra perspectiva el tema, no es posible mantenerse en el Estado en que nos encontramos. En el no pasa nada. Así es. Balta, muchas gracias. Al contrario, un abrazo, gusto en saludarte, saludos al auditorio. Gracias, buenas tardes. Buen día, presidente del Comité Estatal del Partido de la Revolución Democrática, Baltasar Zamudio. Usted ya vio los temas que revisamos lo que está pasando en Guanajuato en este momento. De nuevo cuento una pausa.